Emi, Tasha, ¿cómo estás Emi? ¿Viniste a ver las felicitas? ¿Estás grabando mamá? Sí, estoy grabando. ¡Emi! ¡Viniste a ver la Feli, Emi! ¡Emi! Mira que hay otra. Ay, Celeste, justo le dije. Mira, que hay otra. ¡Mirá! ¡Muy bien, nena! ¿Sí? Tienes que cantar sola. ¿Con Chuli? Sí, pero... Al principio me retrabé. ¿Vos te diste cuenta? No, no. Que cuando empezó la canción es como que... No, al otro día no se la escuchó al principio. Como que no tenía... Bueno, yo se me escuché. Mamá me filmó. Te filmé toda, gorda. Estás divina, aparte. ¡Ré divina! Mamá se subió. Mamá se subió la bambalina. Mamá está loca. ¡Está linda! ¿Quién le gusta que la filmen? Ahí está la mamá. Mamá. ¿Sí? ¡Sí! A ver, está con... A ver. ¡Mirá, irá! Un perro. Ese es el amigo de Batón. El amigo de mi novio. ¡Mirá! ¿Dónde estamos? Estamos tendrían la fiesta. Yo no te invito. Un perro de año de felicidad. Bueno, un perro, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es como guau? Otto. ¡Ay, un perrito! ¿Es Otto? ¡No! ¿Qué es el perrito? Dice Otto. Otto, ¿es Otto? ¡Nan! ¿Es Otto? ¿Parece? No, no es. Es Otto, te parece que es Otto vos. ¿Y Nana? ¡Emi! ¡Emi! ¡Nani! ¡Emi! Está muy linda, Emilia. ¡Emi! ¿Cuántos meses tiene en este momento, Camila? Me cumplí el de... ¿Hoy es 18? ¿Hoy es 18 de noviembre? ¿Dónde ya cumple 10 meses? Ah, ¿y Camila ya? Camila. Impresionante. Camila y casi que nada. ¿Y nada también? ¿Por qué? Bueno. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao!